Iniciamos la emisión vespertina de la noticia con información en desarrollo, porque en el parque Hugo Chávez, en la rinconada integrantes de la Dirección Nacional del PSU, ofrecen declaraciones. Jesús Manzanares está en el lugar y nos amplía. Adelante. Así es, Merali, muchísimas gracias. Se viene el mes de febrero con toda su carga de movilizaciones. Vamos a escuchar al gobernador del estado Yaracuy, Julio León Heredia, quien es el vocero el día de hoy de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, que sesionó el día de hoy. Escuchemos. Buenas tardes. Queremos saludar primeramente a todo el pueblo de Venezuela. Agradecer la presencia de todos los medios que hoy nos acompañan en este balance que siempre acostumbramos de la Dirección Nacional, luego de la reunión que se hace todos los lunes. Hoy acá me acompañan el compañero, la compañera Jacqueline Farías, quien es vicepresidenta territorial de los estados, Yaracuy y Cogedes. Igualmente me acompaña también al vicepresidente territorial, Julio Chávez. Y queremos dar un balance de esta reunión desde muy temprano de nuestra Dirección Nacional, en primera medida relacionado al inicio de las actividades de este Febrero Rebelde. Febrero Rebelde que comienza el día miércoles con la celebración de los 200 años del general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora, aprovechamos para invitar a todo el pueblo de Caracas, a todo el pueblo de Venezuela, a las actividades conmemorativas en celebración de estos 200 años, sobre todo ese hombre que para nosotros representa un mentor de ese árbol que sustenta los ideales de la Revolución Bolivariana, ese hombre que nuevamente levantó la bandera de nuestro libertador Simón Bolívar, impulsor de la Revolución Campesina, impulsor de aquella consigna tierra y hombres libres. Hoy podemos decir, bueno, que invitamos al pueblo a que todos nos encontremos a seguir el ejemplo de Zamora, luchando por esta patria de justicia, por esta patria, ¿verdad? También durante este mes tenemos eventos importantes, también es el aniversario del 3 de febrero del gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Igualmente debemos señalar, pues, que el 4 de febrero, una fecha bien importante, estamos en los preparativos de algunas actividades, porque son los 25 años del 4 de febrero, de aquel por ahora que para nosotros se ha convertido en un para siempre. Hoy más que nunca podemos decir que el 4 de febrero, así como en este término de la Revolución Cívico-Militar, hoy más que nunca está presente en los corazones de nuestro pueblo. Y el Partido Socialista Unido de Venezuela, pues, acompañando todas estas actividades, junto a las actividades que están establecidas por parte del gobierno nacional. También debemos decir, pues, que el día de hoy es... ...sobre todo de las generaciones de la década del 70, del 80, como fue Alfredo Maneiro, fundador de un partido que en su momento, pues, tuvo que ver mucho con la lucha revolucionaria, como fue la causa R. Hoy decimos con mucha fuerza, honor y gloria, Alfredo Maneiro, en sus 80 años de su nacimiento, sus ideales, su ejemplo, sigue vigente con nuestro pueblo. También debemos señalar que dentro de las programaciones que tenemos y que discutimos en la dirección nacional, está el 2 de febrero, 18 años de la toma del poder por parte del pueblo de Venezuela, por parte de nuestro comandante eterno, Hugo Chávez Frías. De la misma manera, hemos también discutido en la dirección nacional la tarea que tiene el glorioso Partido Socialista Unido de Venezuela de acompañar a nuestro comandante presidente, Nicolás Maduro, en todas las iniciativas que ha venido desarrollando en materia del ejercicio del gobierno, en la defensa de nuestro pueblo. Una de ellas es la gran convocatoria que hizo el presidente en relación a la carnetización al carnet de la patria. Desde aquí queremos felicitar en nombre del Partido Socialista Unido de Venezuela al pueblo, porque ha sido una asistencia abrumadora. Debemos confesar que ha sobrepasado las expectativas que teníamos establecido y es un reconocimiento como el pueblo de Venezuela acompaña a nuestro presidente Nicolás Maduro a esa convocatoria para que realmente tengamos ese carnet de la patria, que luego en sucesivas actividades estaremos dando detalles de todo el alcance que vamos a tener con este instrumento, que el primero de ellos es fomentar aún más la organización popular. Ese es uno de los elementos fundamentales y que el Partido Socialista Unido de Venezuela está obligado a acompañar a esta actividad. Por eso que desde aquí, nuevamente a todas las regiones del país, a nuestros gobernadores, a nuestros alcaldes, a las direcciones políticas, los invitamos a que acompañemos a nuestro pueblo y que acompañemos esta invitación que ha sido bien recibida por parte del pueblo de Venezuela, invitación que ha hecho el presidente Nicolás Maduro y que nosotros estamos obligados a acompañar. De la misma manera, pues, el Partido Socialista Unido de Venezuela también quiere aprovechar para hacer un reconocimiento a esa estructura que ha surgido, pues, al calor del combate, sobre todo en un año tan complejo como fue el año 2016, un año de resistencia y que el pueblo de Venezuela, ese pueblo hijo de Bolívar, hijo de Chávez, pues, al calor del pueblo surgió una organización popular como es los comités locales. Hoy por hoy podemos decir que el alcance en función a la organización social ha sido extraordinaria. Por eso debatiamos en la dirección nacional que también estamos nosotros obligados moralmente a acompañar esta iniciativa que ha surgido de parte del pueblo y que la tomó el presidente Nicolás Maduro como buen hijo de Chávez, escuchando al pueblo y, bueno, genera una estructura que no solamente tiene como tarea contribuir a un abastecimiento seguro, contribuir a quebrar el espinazo como hasta el momento ha sido a los bachaqueros y a esa estructura que de una u otra manera pretendían tener controlado el alimento de nuestro pueblo. Pero adicionalmente, los CLAP también tienen una tarea muy importante que sobre todo este año 2017 tiene que ser uno de los grandes desafíos que va aunado al llamado que nos ha hecho el presidente Nicolás Maduro como es cambiar el modelo productivo, dejar a un lado ese modelo rentista y pasar a un modelo que realmente sea productivo bajo un concepto soberano. Hoy vemos como los CLAP están generando estructuras productivas que van desde la producción de la propia semilla, la producción del abono, producción de hortalizas, procesamiento de alimentos, producción también de artículos de uso personal y lo más importante de todo eso es que los CLAP se han venido constituyendo en el epicentro de la organización popular. Hoy vemos los CLAP también trabajando muy duro para identificar cuáles son las necesidades que se tienen en la calle, que se tienen en la vereda, que se tienen en el edificio, que se tienen en la comunidad identificando los problemas de los servicios públicos y articulándose con las distintas instancias del gobierno. Por eso es que el Partido Socialista Unido de Venezuela y sobre todo nuestra base fundamental que son las unidades de batalla Bolívar-Chávez, hoy más que nunca vamos a ese acompañamiento, a ese acompañamiento de esa iniciativa que ha surgido de parte de la organización popular. El pueblo de Venezuela una vez más demuestra su esencia. Nuestro padre libertador Simón Bolívar lo decía, la grandeza de los pueblos se demuestran cuando estos logran sobreponerse a las dificultades. Y qué grandeza la del pueblo venezolano, cómo ha logrado sobreponerse a las dificultades de la guerra económica, de esa acción criminal por parte de la derecha, por parte sobre todo de la derecha internacional y que progresivamente hemos venido avanzando. Hoy queremos decir que las perspectivas, en primera medida desde el punto de vista económico, para el año 2017 son perspectivas muy positivas. también hay que destacar los productos, los resultados que ya son evidentes, del esfuerzo que ha hecho el presidente Nicolás Maduro, del esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional, nuestra canciller, cómo históricamente hemos logrado, no solamente poner de acuerdo a los países integrantes de los PEP, sino también a los no pertenecientes a los PEP para tratar de estabilizar los precios del petróleo. Y hoy por hoy podemos decir que el año 2017, desde el punto de vista de nuestros ingresos, Dios mediante va a ser un año, pues mucho mejor que el año 2016. El pueblo de Venezuela no puede olvidar la situación tan difícil que vivimos en el 2016. Presidente Nicolás Maduro llegó a administrar un año de dificultades con unos 5 mil millones de dólares, cuando normalmente estábamos acostumbrados a recibir productos de los ingresos petroleros unos 50 mil millones de dólares. Estamos hablando de 10 veces menos. Y a pesar de eso, ahí vimos la respuesta, el acompañamiento al pueblo, el incremento de los sueldos y salarios. Estamos arrancando este año 2017 con un 50% de incremento a los sueldos y salarios que el presidente ya dijo que era de manera lineal para todos los sectores de la administración pública nacional, regional, municipal. Es decir, dándole frente y acompañando a nuestro pueblo en función a esa remetida que de una u otra manera pues lleva toda esta estructura perversa a lo que es la guerra económica. Por eso que, bueno, aquí estamos acompañando todas estas medidas, sobre todo en lo que tiene que ver con la organización de nuestro pueblo. De la misma manera, pues la medida que ha tomado el presidente para fortalecer aún más a esa PDVSA, una PDVSA que estamos conscientes que en tiempos de revolución es uno de los instrumentos que ha permitido que ahora el petróleo llegue al pueblo de Venezuela. Llegué a nivel del pueblo como lo vemos a través de nuestras misiones, de barrio adentro, de la gran misión Vivienda Venezuela, con ese milagro que nos dio el comandante Chávez y que el presidente Nicolás Maduro, a pesar de las dificultades, ha seguido profundizando más de un millón cuatrocientas mil viviendas. El partido tiene que acompañar todos estos elementos de la organización popular. El partido tiene que acompañar a los viviendos venezolanos. El partido tiene que acompañar a nuestras comunas, a nuestros consejos comunales, que vienen trabajando muy duro también en el mejoramiento del hábitat con esa gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Y esa es la esencia fundamental de los puntos que hoy hemos tocado en la dirección nacional, sobre todo el partido, pues como nos lo decía el comandante Hugo Chávez, en esas líneas estratégicas que nos dejó. Un partido en movimiento, un partido al frente de las luchas populares de nuestro pueblo. Por eso que hoy, pues, el partido, hoy más que nunca, pues, acompaña esta iniciativa del carnet de la patria, que no es más que profundizar la organización popular y, por supuesto, acompañar aún más el fortalecimiento de nuestros comités locales de abastecimiento y de producción, que no solamente, repito, nos debemos quedar en el tema de la distribución, sino que también, hoy por hoy, tenemos el desafío de incorporarnos en todos los nuevos mecanismos que tengan que ver para cambiar el modelo rentista por un modelo productivo, con una agenda que no ha dejado el presidente Nicolás Maduro, como es la agenda económica, participar aún más para afinar los detalles, para que los medicamentos puedan llegar hasta donde tengan que llegar. Esa es la manera como nosotros podemos avanzar y como podemos hacerle frente de manera efectiva a las distintas dificultades que podamos tener por delante y, sobre todo, fortaleciendo la moral de nuestro pueblo. La organización. La organización es el elemento clave y ahí el Partido Socialista Unido de Venezuela, pues, afianza ese compromiso a través de nuestra estructura, patrulleros, patrullas, unidades de batalla Bolívar Chávez y los CLP, que son los círculos de lucha que tienen como objetivo garantizar el buen vivir de nuestro pueblo. Y de nuevo, pues, insistimos, el partido invita a todo nuestro pueblo para que nos sumemos en todas estas iniciativas que tenemos ya planificadas en este febrero rebelde que arrancamos, repito, desde este miércoles con la celebración de los 200 años del nacimiento del general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora. Estamos a la orden para cualquier pregunta, inquietud, que tengan, pues, los medios que hoy han tenido, pues, para nosotros la satisfacción de acompañarnos en esta rueda de prensa. Sí, muy buenas tardes. 16 medios presentes y la primera pregunta la formula Jesús Manzanares, Venezolana de Televisión. Buenas tardes, gobernador. Quería preguntarle un tema que, bueno, que ha sorprendido al país, tomando en cuenta que se habían dado importantes esfuerzos en los últimos meses, que es el tema del diálogo. La oposición ha dicho que se retira y se levanta definitivamente de la mesa de diálogo. Quería preguntarle sobre la disposición que tiene el partido, el gobierno nacional, en torno a este tema y qué otros mecanismos de interacción con esos grupos políticos de la derecha venezolana evalúa, digamos, el partido, el gobierno nacional, para, bueno, garantizar la estabilidad política del país este año 2017, donde el presidente ha pedido que para el redespegue económico es importante tener estabilidad política y gobernabilidad. El otro tema es el tema del carnet de la patria. La oposición también ha señalado que se trata de un mecanismo de chantaje al pueblo venezolano, un poco para, de una u otra manera, captar nuevos adectos, etc. ¿Qué impresiones ustedes tienen al respecto? Y si esas jornadas se van a mantener, el partido va a acompañar esas jornadas todo el mes de febrero, como ha dicho. Y, bueno, también si nos puede ampliar un poco más sobre los actos del 4 de febrero, el próximo día sábado. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Bueno, en primera medida, nosotros estamos convencidos que el diálogo no solamente es una alternativa, es que debe ser el medio continuo para el ejercicio de la democracia. Los que se niegan al diálogo ya dicen que son. Están alejados realmente del plano de la democracia. Y el gobierno nacional, y en este caso el Partido Socialista Unido de Venezuela, pues siempre apostará a todos los mecanismos que apuntalen a facilitar el entendimiento. Fíjate que todos los aspectos que ha señalado la oposición, todos, el presidente Nicolás Maduro y quienes ha designado, pues se han cumplido a cabalidad. En primera medida, pues generaron, ellos solicitaron un espacio para el entendimiento. Se abrió ese espacio y a petición de ellos, pues se generó el espacio de la mesa de diálogo. Nos pidieron que, en primera medida, querían la presencia de distintos actores internacionales. Se invitó a la UNASUR, nos tuvieron de acuerdo, que querían la presencia de expresidentes, se trajeron expresidentes, que ellos mismos hicieron la propuesta. Exigieron la presencia del Vaticano. Hoy por hoy, de verdad, nosotros debemos expresar nuestra pena, en este caso, ante el Vaticano y sobre todo ante su santidad, el Papa Francisco, que ha apostado todo lo mejor de sí, y hemos visto como los sectores de la derecha, de la MUT, realmente irrespetan toda la disposición que ha tenido el Vaticano y en este caso, en particular, el Papa Francisco. Todos los elementos que la oposición ha solicitado se han colocado. Realmente, para nosotros no es extraño. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Vemos como acuerdan una cosa. Y luego, entre las propias redes sociales, antes que se den los hechos, le colocan la culpa el uno al otro. Es decir, es un mundo de contradicciones. Pero nosotros no descansaremos para apostar al elemento más importante que todos los venezolanos tenemos que cuidar, que es cuidar la paz. La paz. Ese es uno de los aspectos más importantes. Es triste que sectores que digan ser venezolanos, que quieran a este país, busquen mecanismos para la confrontación, para el derramamiento de sangre, para tratar que en Venezuela se repitan o se lleven cosas parecidas como las que vemos en otras partes del mundo. Cosas, pues, sin ir muy lejos, pues. ¿Cuánto ha costado lograr la paz en nuestra hermana República de Colombia? ¿Cuántos miles y miles de muertos? Nosotros haremos todo lo posible para que eso no sea así de esa manera. Ese fue el ejemplo que nos dio nuestro comandante eterno Hugo Chávez y es el ejemplo que sigue asumiendo el presidente Nicolás Maduro. Hay que hacer un reconocimiento al presidente Nicolás Maduro. Yo creo que ningún mandatario en el mundo entero ha recibido tantos insultos, descalificaciones y siempre nuestro presidente coloca a un lado el aspecto personal por apostar a la paz. Y uno de esos elementos es el diálogo. Seguiremos buscando los mecanismos para dialogar, aunque lo estamos haciendo. Lo seguimos haciendo todos los días del mundo con el pueblo, en cada actividad que nos encontramos. Cuando hablamos del carnet de la patria es el diálogo con el pueblo. Fíjate, una de las cosas que ellos buscan descalificar esa hermosa actividad que cualquiera de ustedes, todos los periodistas pueden ir a los puntos donde se están llevando a cabo el registro del carnet de la patria y pregunten ustedes si hay alguien allí chantajeado, obligado. Pregunten, para que ustedes vean cuál va a ser la respuesta que le va a dar al pueblo. Es una manera, pues, de encontrarnos con ese pueblo y la oposición, por supuesto, se siente sorprendida, desmoralizada. Porque ellos hacen sus convocatorias, ustedes vieron la convocatoria que recientemente tuvieron, que dio pena ajena, da profundamente y preocupa. No creas que nosotros nos sentimos muy contentos de ese tipo de situaciones, porque es una oposición que ya ha perdido, los líderes de la oposición han perdido totalmente el control y hoy por hoy no gozan de ningún tipo de respeto de sus seguidores. Eso es peligroso, porque podrían generarse situaciones de manera unilateral, de factores, entre ellos algunos que son, bueno, radicales, que no apuestan y que no creen en el diálogo, sino que buscan las medidas de la violencia. Nosotros, este proceso de acompañamiento en lo que tiene que ver con el carnet de la patria, claro que es lo que tenemos que dar. En primera medida acompañamos esta iniciativa del presidente Nicolás Maduro, que tiene desconcertada a la oposición. Jamás la oposición pensaba que el pueblo iba a responder y debemos nosotros confesarlo también. Nosotros estamos sorprendidos. Teníamos estipulado un mecanismo para el registro y ese mecanismo, bueno, ha sido sobrepasado, en multitud, pero estamos hablando de miles y miles de personas que van a un centro de registro. ¿Qué nos queda? Acompañar y profundizar, pues, ese diálogo que de una u otra manera estamos llevando a cabo entre pueblo y gobierno, acompañar aún más a nuestro presidente Nicolás Maduro, que nos ha pedido que hay que fortalecer allá en las entrañas del pueblo ese gobierno de calle. Y esa es la manera de seguir profundizando el diálogo. Mientras tanto, bueno, la oposición, asuman ustedes su responsabilidad ante su dirigencia y asuman su responsabilidad ante la historia de la democracia acá en Venezuela. Nosotros seguiremos insistiendo y buscando todos los mecanismos. Y la paciencia la tenemos para ello. Con respecto a las actividades del 4 de febrero, bueno, son actividades que se están planificando. Luego, en su debido momento, pues, quienes tienen la responsabilidad de la programación, pues, le darán información a toda la colectividad venezolana. Segunda pregunta, la fórmula Luis Naranjo, Televisión Cubana. Señor León, nosotros asistimos al primer día de la entrega del carnet de la patria y vimos allí jóvenes, mujeres, ancianos, personas con discapacidad. De manera que era un apoyo a las acciones, a las iniciativas del gobierno para mejorar las condiciones económicas y sociales. Pero a esto se une también la indignación que hemos apreciado en muchas partes de la población de las palabras que provienen de Colombia como una muestra de que aquí no se dejan humillar, este pueblo no se dejan humillar y también que está acompañando al gobierno y a todas sus medidas. ¿Sienten ustedes con ese fervor también el acompañamiento? Sí, por supuesto. Y fíjate que... ¿Qué respuesta más hermosa da el propio pueblo? El pueblo venezolano y el pueblo colombiano que somos el mismo pueblo. Somos el pueblo de nuestros libertadores. El pueblo... de Bolívar. Nosotros nos sentimos profundamente tristes cuando vemos... El punto no voy a andar mucho en lo que tiene que ver con las autoridades colombianas que expresaron de manera despectiva lo que han expresado en contra del pueblo venezolano. Pero nosotros lo que podemos decir que nosotros nos sentimos orgullosos y le damos hoy más que nunca la mano, le abrimos nuestro corazón a los más de 6 millones de colombianos que hoy viven acá en Venezuela. Y que la respuesta se la está dando el mismo pueblo colombiano donde muchos de ellos hoy por hoy son los que se están registrando allí con esta invitación que ha hecho nuestro presidente Nicolás Maduro como es el carnet de la patria. Y que saben que ese tipo de cosas pues no suceden lamentablemente en Colombia y que por algo pues más de 6 millones de colombianos hoy tienen acá albergue son parte de nosotros y así lo sentimos. Porque si algo nos enseñó el comandante eterno Hugo Chávez fue entender realmente nuestra historia. La historia a la cual pues hoy por hoy nos une así como nos une con el pueblo cubano nos une con el pueblo colombiano nos une con el pueblo boliviano nosotros podemos decir con orgullo que desde acá desde Venezuela nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana que desde aquí la saludamos y que qué hermoso que lleven Fuerza Armada Nacional Bolivariana lo hablo como soldado que soy somos de los pocos ejércitos que cuando hemos salido de nuestra frontera no ha sido para dominar ha sido para realmente para liberar para combatir a quien ha sido siempre el enemigo histórico de los pueblos en el mundo entero que es el imperialismo así que bueno mira la respuesta se la ha dado el propio pueblo y creo coincido plenamente y dentro de ese pueblo que están allí donde están nuestros abuelos donde están los jóvenes donde están nuestras mujeres donde están las personas discapacitadas hay un infinito cantidad de hermanos colombianos que hoy están acá abrigados en Venezuela y que ellos son los que realmente le dan la respuesta a esas posiciones lastimosas y miserables de algunos que hoy representan no más que la ultraderecha colombiana gracias última pregunta la fórmula David Blanco Radio del Sur buenas tardes gobernador gobernador la primera pregunta es referente a las elecciones el día de hoy han salido salió el coordinador electoral de la MUT Vicente Bello refiriéndose a las elecciones regionales él menciona que se está retrasando en la planificación de estos comicios y por lo tanto no se realizarían estas elecciones para este primer semestre como lo anunció el Consejo Nacional Electoral quisiera su posición referente a esto si conversaron en la reunión que tuvieron más temprano también Ramón Muchacho alcalde de Chacao dijo esta mañana que a la MUT le falta claridad estratégica también quisiera conocer cómo interpretaría también el PSU referente a estas declaraciones que ofreció este dirigente también de la oposición y otra otra pregunta como vocero de mi compañera y beca del mundial es cómo se preparan para el proceso de renovación de los partidos políticos según el procedimiento dictado por el TSJ esto en relación a qué opinión tiene el partido respecto a las declaraciones de la MUT donde afirman que este proceso es parte de una componenda para eliminar partidos de esa coalición gracias muchas gracias pero en relación a las elecciones regionales muy concreto nosotros siempre hemos manifestado puede estar el sujeto dentro del respeto del marco de la constitución y las leyes en nuestra soberanísima constitución habla de los poderes que están en el estado entre ellos el poder electoral es el ente responsable es el ente rector de definir el cronograma electoral cuando lo definan lo acompañaremos o sea son ellos los que tienen que valorar y definir cuando están dadas las condiciones técnicas condiciones económicas en fin una serie de aspectos que repito le corresponde es al ente electoral nosotros respetuosos de los poderes de todos los poderes que estén por supuesto ajustados a derecho no como una asamblea nacional que no respeta el marco de la constitución una asamblea nacional que incorpora a diputados que son completamente están en estado de de ilegitimidad y de ilegalidad y una asamblea nacional que se coloca al margen de las decisiones del máximo tribunal de la república como es el TCJ la única instancia del estado venezolano que puede definir qué es constitucional y qué no es constitucional se llama la sala constitucional del tribunal supremo de justicia eso no lo hace la asamblea nacional eso no lo hace la oposición ellos irrespetan continuamente nuestra constitución es decir nosotros estamos a la espera de lo que dicta el consejo nacional electoral y en función de eso lo acatamos en relación a lo que establece el ramón muchacho bueno te voy a responder de manera individual ¿no? mi posición no la dirección nacional puedo decirte que coincido con la posición del alcalde y creo que la mayoría de los venezolanos tanto los que acompañamos las fuerzas revolucionarias las fuerzas patriotas las fuerzas chavistas los que acompañamos al presidente Nicolás Maduro como los mismos de la posición saben que allí no hay claridad que es una situación bueno de desconcierto de lo que pasa allí por eso te digo que coincido en esa posición creo que no descubrió la agua tibia creo que eso está evidente y en relación a la renovación de los partidos es un elemento que está establecido en la norma legal eso no lo estamos inventando nosotros ni lo que pasa que tenemos una oposición una oposición que siempre vemos que cuando hay algo que a ellos no le pudiera favorecer y en este caso ante la falta de claridad ante la profunda división que ellos tienen ante la atomización que ellos tienen bueno indudablemente que a lo mejor para ellos eso puede representar según sus valoraciones no conveniente pero es que eso es una cuestión obligada está en el marco de la constitución y está en el marco de la ley y que lo tenemos que hacer todas las organizaciones políticas todas porque ahí nos dicen no son las organizaciones políticas de la MUT no son todas las organizaciones políticas tanto los que acompañamos las fuerzas patriotas tanto los que acompañamos al presidente Nicolás Maduro tanto los que nos sentimos orgullosamente de llamarnos chavistas como los que sean independientes o los que estén ubicados en la posición de los partidos ¿verdad? de la ultraderecha de los partidos apatrias o sea es una obligación que tenemos absolutamente todos que asumir porque está dentro del marco ¿verdad? de la constitución y del marco de las leyes muchísimas gracias a todos ustedes por su atención buenas tardes pues a todo el país han sido entonces las palabras de Julio León Heredia miembro de la dirección nacional del partido socialista unido de Venezuela tras la reunión de la dirección nacional de este importante partido que bueno va a acompañar como ya bien lo dijeron el fortalecimiento de los CLAC el carnet de la patria y además va a acompañar todo el cronograma de actividades que inicia con el desfile cívico-militar del próximo miércoles primero de febrero cuando se conmemoran 200 años del natalicio de Ezequiel Zamora nosotros por supuesto vamos a estar muy pendientes de estas informaciones por lo pronto retornamos a los estudios adelante